Hay plebes en Culiacán De los que mucho se ha hablado Del plebito y de los choros Muy poquito se ha escuchado Les presento un gallo finón Como labranco inventado Como ejemplo tengo un padre Como madre admiración Y a San Judas en el pecho A un lado de mi corazón Como pendientes no tengo Disfruto de la emoción Si resulta algún pendiente Lo arreglamos en calor Para eso están los equipos No son ni uno ni dos Tengan cuidado culebras Porque se van al patio Porque se van al patio No se van a quedar con todo No se la van a acabar Compadre, ganas y pirrín Su muerte voy a vengar No hay más truena de mis ramiadas Hombre, los van a quedar Saludos a mis compadres Saludos a mis compadres Que ahorita en el cielo están Y pa' mi compa tortuga Que no se me va a olvidar Y hasta la vara medida No se la van a acabar No tiemblen que no hace frío Mejor pónganse a rezar De la colonia Morelos Mi ciudad es Juliagar Apreciado por su tío Que es mayo en todo lugar Hay que juntar la plavada Mis palabras trae la banda Pa' que se escuche el corrido Allá por la madrugada Ya se despide el plebito El de la super ramiada